Y hola amigos, ¿cómo nos está yendo? A mí me está yendo ahí más o menos amigos Tengo unas cosillas que hacer y entre las cosillas que tengo que hacer, tengo que cambiar unas llantas El otro día les dije que les iba a hacer un tutorial de cómo cambiar una llanta de auto Un ejemplo como cuando se te poncha la llanta del carro, de tu camioneta, de tu carrito como le quieras decir, ¿cómo cambiarla? Mucha gente no sabe cómo cambiarlas, algo otras personas sí saben cómo cambiarlas Tú si ya sabes cómo cambiarlas pues estás pensando, ay es de lo más simple cambiar una llanta, el no va a perder su tiempo aquí enseñándonos eso, ¿verdad? Bueno, pues eso estás pensando tú, porque tú ya sabes cómo cambiarla pero a alguien que no sabe cómo cambiarlas se le poncha la llanta y no más le pela a los ojos como que se le está pareciendo el diablo, ¿verdad? Porque pues no sabe, entonces amigos se los voy a enseñar, es sencillito una vez ya que sabes cómo hacerlo pero ahorita pues vamos a aprender cómo hacerlo, ¿ok? Algo que les quiero decir, no hay una manera de hacer esto en puzzle rápido, bueno si hay una manera, si tienes herramienta como como pistolas eléctricas, esas para quitar los dados pistolas de aire y todo eso, ¿verdad? de las que salen en la llantera, pero yo te lo voy a enseñar de una manera manual, o sea, tú lo vas a hacer con herramientas que en tu carro me imagino que tienes y si no, pues consíguelas, porque el día que se te ponche una llanta, no sé cómo le vas a hacer para cambiarla. Bueno amigos, vamos a empezar, ¿ok? ya mucha vladera y nada de acción. Para empezar vas a ocupar la llanta que vas a poner, la llanta que está buena. Para seguirle, ocupas una llanta ponchada, esa llanta no está ponchada pero vamos a pretender que está ponchada, ¿ok? Luego, vamos a ocupar un gato o un, no sé cómo tú le digas esta herramienta, ¿ok? le dicen de diferentes nombres dependiendo del lugar donde te encuentras es para levantar el carro. Luego vamos a ocupar una herramienta de estas, puede ser una cruceta o una herramienta de esta, el DL, que es para aflojar las tuercas aquellas. Esta torre que tienes, que tengo aquí, es opcional, si la tienes, pues qué buena y si no la tienes pues no es muy necesaria, pero yo recomiendo que tengas una, ¿ok? Esto simplemente es para medir la presión de las llantas ahorita ya que la pongamos. Es la herramienta amigos, ya una vez que tienes el carro levantado con el gato, se le pone esta herramienta como un segundo método de seguridad en caso de que el gato este, esta pieza falle, el hidráulico se le salga el aceite o algo y se siente el carro, se baje pues no sienta sobre ti, sienta sobre esta pieza, ¿verdad? Pero como les digo, si la tiene el bueno y si no, pues es muy extraño que fallen los gatos, estas cosas, pero eventualmente pueden fallar, ¿ok? Ok amigos, vamos a empezar a hacer esto de cambiar la llanta. Ok, puestas nuestras herramientas afuera lo primero que tenemos que hacer es al automóvil, a la camioneta a la que le vas a cambiar la llanta, ponle el freno de emergencia ya sea de esos frenos que le jalas o el que le pisas, dependiendo de tu carro es como va a ser tu freno de emergencia, ¿ok? Una vez puesto, yo este ya se lo puse una vez puesto, eso se lo estás poniendo para que el vehículo no se mueva ni para enfrente ni para atrás cuando lo tengas levantado porque si lo tienes levantado y se mueve para atrás el vehículo pues se puede caer, ¿verdad? Y lamentablemente si se cae y no tiene la llanta te puede caer a ti encima y no queremos eso. Bueno, una vez ya que tienes el freno de emergencia puesto sacas tu herramientita esta y vas a ponerse estas tuercas acuerdas, el carro todavía no está levantado las vas a girar al contrario de donde gira el reloj porque ahorita estamos aflojando ahí está, ahí giramos la primera no las vas a quitar en su totalidad simplemente las vas a aflojar ahí está la segunda aflojada este carro tiene 5 entonces 5 veces vamos a tener que hacer eso 2, digo, oye, vamos 4 5, ahí está, amigo las aflojamos, miren, con la fuerza de Sansone ok, como les digo no las vamos a quitar en su totalidad simplemente las vamos a aflojar a que puedan girar libremente ahí está, miren girando libremente está girando libremente ahí están y ahí están una vez que ya están girando libremente recuerda, no las quites porque se cae la llanta, ok vamos a agarrar el gato esa pieza y la vamos a meter aquí abajo abajo del carro ahorita les voy a enseñar de donde se puede levantar, ok por lo regular los carros tienen esto, miren voy a poner el teléfono un poquito bueno, no, déjenlo lo iba a poner del lado pero no, mejor lo quito de aquí ok los carros con lo regular abajo donde somos por aquí les vas a poder mirar esta cejita no sé si le están pudiendo mirar ustedes del DI, ok hacia ahí le están mirando, ok esta cejita es para levantarla ok si tu carro no la tiene entonces también te puedes ir a la parte de enfrente donde está la llanta o de la parte de atrás donde vas a quitar la llanta y allá pueden mirar esta barra donde se agarra el amortiguador ok esa barra es una pieza muy fuerte de ahí puedes levantar también tu carro ok en nuestro caso vamos a utilizar la cejita de atrás pero si tu carro no tiene esta cejita pues lo puedes levantar de ahí de esa de esa de ese amortiguador, ok la cejita esta que les enseñé aquí abajo tiene que sentar en el puro medio de esta pues no pasa nada si sienten una orillita pero es recomendable que sienten el medio para que se siente bien, ok ok dejen, pongo el teléfono aquí para atrás en el tripié y dejen meto yo el gato de todas formas ya saben lo que voy a hacer ahí está amigos ahí lo estoy poniendo ok ahí está puesto el gato abajo y ahora lo que vamos a hacer lo vamos a levantar el carro miren le vamos a empezar de arriba para abajo dependiendo del gato que tu tengas en casa es de la manera que se levanta hay unos gatos que no es como este que como miren yo le estoy levantando de arriba para abajo utilizando esta herramienta hay otros que es como un tornillo que le giras ok esa ya es dependiendo de la herramienta que tu tengas en casa yo te recomiendo que vayas a tu auto si tienes un auto o el auto de tu papá o no sé el auto de tu mamá o lo que sea y revises que clase de gato tienes y te familiarices con él o sea te puedes familiar con él para que sepas como cambiar la llanta en el día que ocupes cambiarla ok lo que lo vamos a levantar hasta que la llanta ya no está tocando el piso ahí podemos mirar que todavía está tocando entonces le seguimos dando ya levántate ya fue mucho levantado y todavía no se levanta ok ahí podemos mirar que ya empezó a girar la llanta miren ok pero le vamos a levantar un poquito más para que gire libremente ay me caigo de boca y me tumbo los dientes ahí está ahí está amigos miren ahora sí está girando libremente ok ahora sí vamos a terminar de quitar las tuercas estas miren este es un trabajo no es un trabajo es algo que por lo regular te vas a ensuciar un poquito las manos miren ok pero es normal no es algo que haces diario simplemente lo haces cuando se te poncha una llanta y lo chido es que pues si va alguien más contigo cuando se te poncha la llanta te puedes hacer el melcito y le puedes decir como oye ayúdame a hacer esto no levántalo no oye se afloja las tuercas no y cuando más acuerdas el otro ya la cambió por ti y tú bien campante no te ensuciaste pero bueno en nuestro caso no hay quien nos ayude ahí está amigos una vez quitadas las tuercas jalamos la llanta y miren se cayó la llanta ya no hay llanta y ahora sí si queremos podemos bajar el carro y podemos correr así sobre la vía del ferrocarril sin llantas podemos correr sobre el puro disco de los frenos amigos algo que les quiero decir ahorita que el auto está levantado está propenso no le puse yo la torre de la torre de seguridad está propenso a que si el gato el hidráulico del gato falla el carro se va a bajar o por X razón si alguien llega y te lo reempuja fuerte o algo el carro se puede caer entonces miren de aquí de esta parte de aquí donde están mirando mi mano para acá es tu zona segura nunca le metan las manos ahí abajo he mirado que mucha gente le mete los pies así abajo para poder acomodar la llanta no 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 hagan eso porque pies nomás tenemos dos ok y estas cosas aunque se miren livianitas están muy pesadas ahora sí amigos vamos a poner la llanta nos traemos la llanta buena miren ajá esta brilla chida esta ok ok algo que les quiero decir este carro es un Volkswagen Viro utiliza usa esta clase de virlos ok normalmente los virlos regulares que yo he visto salen así salen de la llanta para afuera pueden mirar los tornillos que salen ok este no este tienes que quitar todo el tornillo y dale cuenta como que tu tornillo en lugar de esa tuerca es un tornillo que es el virlos ok puede ser que cuando quites la llanta de tu carro sea simplemente una tuerca la que quitaste y aquí salga un tornillo con rosca ok es normal nomás calas ok la llanta y se va a caer pueden mirar este aro que está aquí alrededor en el medio de los hoyitos donde van los virlos este aro tiene que sentar cuando se metamos nuestra llanta tiene que sentar con este aro que tiene nuestro ring ok si no está sentando ahí no estás poniendo bien entonces bueno amigos vamos a poner la llanta y vamos a asegurarnos de que siente ahí bien ahí está amigos ahí podemos mirar que está sentando bien entonces ahora simplemente tenemos que girar el ring y alinearlo con los hoyos donde están nuestras tuercas ahí está ahí puedo mirar todos los hoyitos yo voy a pisarle así tantito con el pie y con la otra mano voy a reempujar aquí arriba y con una mano voy a poner una tuerca bueno un tornillo ahí está medio batallecito bueno vamos a girarle ahí está vamos a poner el otro es simplemente ahorita para que se sostenga la llanta uno de cada lado y ya no se sale de ese aro donde la metimos vamos a girarle un poquito ay se me salió del aro bueno voy a girar tantito esto y ya la vuelvo a meter en el aro ahí está ay se vuelve a salir porque le suelto ok amigos ahí vamos a girarle miren ahí está dentro del aro estamos girando ya una vez que pones estos primeros dos tornillos ya es de lo más simple la llanta ya no se te va a salir del aro a veces se está poniendo uno la llanta ya no se sale de ahí ok ahorita lo que estoy haciendo estoy llegando a los tornillos nomás hasta donde dejan de girar por sí mismos ya no los estoy apretando ahorita ahorita nomás vamos a poner los tornillos amigos hasta donde como quien dice se acabe la rosca todavía no apretamos ok en las llanteras usan una clase de máquinas hidráulicas de aire que le meten el tornillo y le giran y gira bien recio y las pone de volada pero pues obviamente tú no tienes llantera ni yo tampoco entonces esto nos toca hacerlo manual también está cuando vayas a cambiar una llanta digamos que te ponchas en la carretera ok procura de que el auto quede en una superficie plana que no estés como en una subida o en una bajada de preferencia si te ponchaste en una subida o en una bajada en la carretera procura rodar el carro despacito hasta donde esté en una superficie plana ok y recuerda siempre ponerle el freno de emergencia porque no queremos que el auto te caiga encima y te apachurre las patitas bueno yo no quiero eso yo no sé si tú quieres eso verdad si tú quieres eso pues entonces no le pongas el freno de emergencia y muévelo mucho cuando estés abajo de él él más métete abajo y pide a alguien más que lo mueva si tú quieres que te caiga encima ahí está amigos ya llegamos todos los tornillos hasta donde van miren todavía no apretamos nomás estamos llegando ahorita ya podemos mirar ahí que nuestro rin está sentado sobre el aro miren la llanta no se mueve ok ahora lo que sigue es bajar el gato vamos a girarle el tornillito este para que el gato baje este se baja de esta manera tiene aquí un tornillito que lo giras y baja el carro pero como les digo esto ya depende del gato hidráulico del gato que tú tengas ok ahí está duro espérame un poquito es que estoy usando unas pinzitas chiquitas miren son mini perritas estas pinzas en México les dicen pinzas perras pero están estas son mini perritas porque están chiquitas ahí está vieron en cuando giré el tornillo pues el gato pierde presión y se sentó el carro para abajo acá sacamos nuestro gato y le cerramos el tornillo que usamos para que bajara bueno si amigos lo que sigue es lo siguiente ya bajamos el carro el carro ya está sentado sobre su llanta ok ahora si vamos a apretar las tuercas estas tuercas estos tornillos no se sobre requintan se llega a miren vale de cuenta tú agarras y le metes un poco de presión hasta donde lo sientes que él solo se frena y ahí está y los que siguen ahí están algo que debes de saber entre más larga la barra con la que estás apretando o aflojando es mayor la presión que le estás poniendo entonces ten cuidado porque si le ponen mucha presión se barren estas piezas adentro el tornillo se barre y al rato tienes que cambiar la pieza esa ahí está ahí está y según yo ya los apreté todos pero vamos a dar una revisadita todos ahí está ahí está ese también ahí está ok a lo mejor ahorita estás pensando ah pero pues yo no tengo la fuerza para aflojar las tuercas o para apretarlas así como tú las estás apretando bueno pues para empezar no se ocupa mucha fuerza porque pueden ir a alguien no tengo brazos muy grandotes no se ocupa mucha fuerza para aflojarlas y apretarlas pero si aún así no tienes la fuerza necesaria para aflojar o apretar las tuercas a tu cruceta a tu barra con la que vas a aflojar las tuercas le puedes meter un tubito por aquí ok te puedes agregar un tubito por encima que te lo haga más largo y una vez que está más largo tu tubo se lo pones y ven como nada las giras porque el tubo más largo como que te da más fuerza algo que se me pasó a decirles a la hora de apretar aprietas conforme el reloj gira acuérdense el reloj gira sí ok eso es para apretar para aflojar giras al contrario del reloj me morís sin seso porque me ha tocado ver gente que no sabe para dónde aprieta un tornillo y para dónde afloja ahí los puedes estar mirando que le están tratando de meter el tornillo al revés y pues no así cuando nunca lo van a meter la rosca no va a dar vuelta entonces amigos ahí quedó puesta esta llanta ya ahí como ustedes miraron ahorita ya le di le volví a apretar para asegurarme que se hayan quedado todas bien y miren ya no gira nada entonces esta llanta ya quedó ya está lista de correrse sobre la carretera voy a cambiar también al otro lado porque he conseguido llantas nuevas para este carro pero pues eso no se los voy a mostrar en vídeo porque pues de igual manera va a ser el mismo procedimiento que haber cambiado esta esta herramientita que les enseñé hace rato que les dije que es para medir la presión de tus llantas ok hace esto miren toda llanta si le buscas aquí alrededor aquí tienen letras las llantas ok si le buscas aquí alrededor te va a dar una presión que la llanta lleva a ver que la encuentro ok a ver a ver dónde está aquí está amigos no sé si te la van a alcanzar a mirar pero aquí las letras están al revés ahorita pero dice que la máxima presión que la llanta esta debe utilizar son 44 PSI pressures per square inch o algo si me han dicho per square inch algo si 44 libras por pulgada cuadrada ok entonces 44 PSI pero esa es la máxima presión que debe de llevar la llanta una llanta cuando ya tiene el carro encima pues obviamente agarra más presión porque tiene el peso del carro encima entonces las llantas se deben de medir cuando tienen el carro encima y luego la llanta debe de estar fría o sea no la deben de haber corrido cuando vas a medirle la presión porque una llanta cuando se calienta quiero decirles aunque no lo crean agarran presión entonces acuérdense 44 es la máxima presión vamos a medir con esta herramientita aquí le pueden mirar al carro que tiene un pígotito se llaman pígotas estas cosas va a entrar aquí adentro nomás un apretoncito y aquí atrás nos va a sacar una pícecita que nos va a decir números ok ya nos va a decir que presión tiene una llanta ahí está aquí podemos mirar amigos que la llantera nos dejó la llanta a 40 PSI ahí miran el 10 el 20 el 30 y alcanzan a mirar la mitad del 40 también la llanta está a 40 PSI que es bien porque la máxima presión son 44 muchas llanteras se las ponen a 35 que también está bien ok ahorita 40 cuando corren el carro posiblemente se va a sentir que cuando pisa un bordito como que golpea muy fuerte porque las llantas van así como un poco duras pero está bien pueden ir a 40 a 35 dependiendo de la llanta que sea la llanta de un camioncito que tenemos aquí una RV una casita rodante agarran 80 libras de presión 80 PSI entonces yo por la regular para que no se sientan así tan tensas las pongo como a 70 a 65 ok entonces bueno amigos esa es la manera de cambiar una llanta ahí podemos mirar que ya está lista la llanta esta nomás es la tapaderita se la voy a encimar nomás para que se mire bonito ahí está y listo por correrse amigos ok amigos espero que mi tutorial entre comillas de cómo cambiar una llanta les haya servido ojalá y nunca se queden ponchados pero pues si algún día se quedan ponchados ya miraron cómo cambiar una llanta ya no van a tener que esperarse a que venga alguien a rescatarlos y pues ok amigos dicho lo dicho y hecho lo hecho ahí nos vemos la próxima mano